Así se resuelven los problemas en Chile. O sea, si usted quiere ser escuchado porque siente que está en su derecho, porque le pasaron por encima y su pecunio ha sido maltratado, la idea es juntarse con un grupo de amigos, meter harta bulla, bloquear a las calles y causar malestar general. Si su protesta causa tanto revuelo que hay cámaras de televisión, entonces quiere decir que el problema ya está resuelto. No lo sabrán los garzones de San Antonio que con esta misma receta consiguieron hipnotizar al político de turno, impresionar al alcalde y llenar de dicha a los editores periodísticos. Tan buena es la fórmula que en menos de 24 horas el motivo de la protesta ya era historia. Y el acuerdo es que se hace un trabajo de reparación urgente entre día y mañana para que pueda esto funcionar el fin de semana, para que la cantidad de autos aumenta notablemente. Y aquí al miércoles estaría hecha la solución transitoria que va a durar el resto del año. ¿Cuál es la solución? Solera, refuerzo a la vereda, adocreto. Ella está pidiendo más accesos también. Hay dos accesos aquí, uno que está un poco más al norte, yendo más a Cartagena, y el otro que está aquí, esto va a quedar de 5 metros de manera que pueda entrar y salir un auto simultáneamente. Y sin temor a equivocarnos, ya a estas alturas podemos asegurar con certeza que todo pasaba por informar al señor Padilla de los malestares que la titánica obra estaba provocando. Evidentemente, don Claudio no ve las noticias, porque de ser así, el viernes de la semana pasada se habría enterado. Pero al final de cuentas, lo rescatable es que no solo se resuelve la falta de estacionamientos, sino que además se buscan nuevas vías de acceso para la caleta de San Antonio. Por favor, preste mucha atención a la siguiente fórmula. Hay que conversar con la constructora Inarco ahora, y hay una conversación previa respecto de eso, para que se habilite el paso por donde está la servidumbre hoy día, o sea, donde pasaban los peatones originalmente. Eso es complejo porque implica cortar la obra en dos. Puede que sea un cajón cerrado, de manera que la gente no se detenga en el pasillo a mirar la obra, porque es entretenido mirarla, digamos. Pero es complicado que la gente no circule. Entonces, es un pasillo ciego como el que está aquí atrás. Y eso corta la obra en dos. Le complica un poco a la constructora, pero están dispuestos a hacerlo. Así de claro habló el director de obras de San Antonio, mismo personaje que extrañamos la semana pasada, cuando a los cuatro vientos el problema era gritado por los que fueron regados a mansalva por el guanaco de turno. Pero como la idea es ser proactivo, nos quedamos con el tema de fondo. Los trabajos ya empezaron, y de aquí al martes el resto del petitorio debiera ser completado. Ojalá don Omar y don Claudio vean las noticias, para que no olviden los acuerdos que contraen, y así dejemos que los carabineros combatan delincuentes, en vez de andar rociando garzones que reclaman por lo que es justo.